¡Suscríbete al canal! 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 A ver si puede arrancar la contra, aguanta Lugones. Cooper a la guay, lo hacía con... Cosoni, apertura hacia la izquierda, este salto. Tocando ya para Rodrigo Chao, va Chao, salto. Buena salto de espalda, buena marca, firme. La presión del ingresante fue Ignacio Silva, termina ganando la pelota, salto, va el 10. Se viene salto. Pasó velocidad, salto, es rápido, salto. Lo tumbaron abajo. Miranda, tocando la pelota. Va a probar, buena habilitación para Miranda. Primero la respuesta, el rebote, sí, ahora sí, no. Increíble, sobre la raza. La verdad es que sí, allí lo vemos en la repe. La primera instancia del 9, excelente, mirando, ¿no? Excelente Pietro Bono y después la chance. Va Luna. Escurridizo Luna, tocando de primera, pasó con una locomotora, va, se mete en el área. El centro, termina pegando, va a Miranda. La pelota. Que no se va, persiste el peligro, porque se viene el villero, que está mejor que la guay, que pisa el área. Y puede estar ahora, el remate, despróvate, el rebote, y ahora sí, no. Por el momento, Cerato y... Chao, son los que te ven salvando al dueño de casa, el conjunto de Cristian Bacedas. Insiste por la derecha. Ahora, ahora con Silva. ¡Muy bien, es el pelotazo! ¿A quién le reclamo yo? No quieren sacar de acá, evidentemente. No quieren sacar. Pelota por la izquierda. Para que se venga salto. Se rebala, marcador, va salto, se rebala, salto. Se rebala todo. Este es Kozoni. Se viene el 5. ¡Fuck! Esperaba Kozoni, amigo. Es Orona, que maneja la pelota. Silva, Luna. Espero Orona. Silva. Precortado en la pelota de Silva, para que ganen las alturas. ¡I'm a killer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!